¿Es por allá? Mira, vinieron muchos padres. Hola. Debe sentirse tan orgullosa. Ah, pues, casi no puedo creerlo. No hay nada como ver triunfar a tu hijo. Ah, únicamente. Bien. Vamos, Lucía. Está por allá. Este lugar apesta. No veo su nombre en este programa. Es solo asistente, linda. No siempre pueden poner a todos. Entérate de esto. Sí, es la chica Quick Mash. Espera que sepa, Ross, con quién ha estado saliendo. No siempre pueden poner a todos. ¿Quién está con Victoria? Eso es claro. Nunca la había visto. ¿Qué está haciendo en el escenario? ¿Quién podrá hacer? Oiga, tiene que pagarme. No se ve familiar. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es mí, Charity. Es... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Alto! Dije alto. Antes de empezar su actuación, creo que esta escuela y estos padres deben saber sobre su otra actuación. Estoy hablando de la engañosa actuación que utilizaste para burlarte de esta escuela. ¿Quién es? Haciendo creer que eran estudiantes europeos, cuando en verdad todo fue una farsa de dos estudiantes, que debieron pensarlo antes. Dos estudiantes cuyos grandes promedios los convirtieron, en los primeros estudiantes, en lograr altos honores en más de diez años. Estoy hablando de Carol Whitcomb. Y Neil Barton, de pie, Padrissi. Estoy de pie. Oh, Neil, tesoro. Bueno, pueden sentirse avergonzados. Y no solo perderán sus lugares universitarios, sino que también tendrán que afrontar a todos los estudiantes que han estado engañando desde el inicio del semestre. Eso no es cierto. No fue una farsa. En la secundaria no desean escucharla más, señorita. Un momento. No estábamos engañando a nadie. Se trataba de... ser notados. de poder hacer cosas que nunca fuimos capaces de hacer antes. Porque ustedes no sabían que existíamos. Eso es todo. Escuchen, ella puso todo lo que tenía para esta noche. Y personalmente quisiera oírla cantar. Está cansada de ver pasar el desfile. Ella quiere marchar. Soñar el sueño imposible. Quiere ir donde siempre ha soñado. Bravo. Muy tierno. Ahora baja del escenario y acude a mi oficina. No, aguarde un momento. Quiero escuchar cantar a mi hija. Esto ya es asunto de la escuela. ¿Alguien más quiere oírla cantar? Creo que nadie. Quiero que cante, Carol. ¿No quieren oír cantar a Carol? Desde luego. ¿Por qué bajó del taxi sin pagarme? Ahora, Carol. No te atrevas. Ahora canta. Ahora si ha restato. No te atrevas. San Rafael. y el producto.